Vamos, igualito eh No sé, en este pequeño espacio vamos a darle duro Ajá, ahí hay Su pierna, su palca se parece que va Su copotito no es un pivor Pero baila y el papagón Mi copotito ya me pido Mi copotito baila te cantó Y no aves, no aves, no aves, no aves, no aves, no aves Es tan delgada que me hace pensar Y no aves, no aves, no aves, no aves, no aves Mi copotito baila te cantó Mi copotito baila te cantó Y no aves, no aves, no aves, no aves, no aves A baila y el papagón la parece volar A mí su universo nunca va a tener Con un copotito como un papagón Que ella venga adelante la voy a alimentar Un copotito no es un pivor Pero baila y el papagón Mi copotito yo le pido A baila y el papagón Qu A baila y el papagón A baila y el papagón Vamos a bailar A baila y el papagón Se trata de la armada Gracias.